... Los aplausos y el silencio absoluto se han mezclado esta mañana en el recorrido que el coche fúnebre de Concha Velasco ha hecho hasta la Catedral de Valladolid. Así entraba, pasadas las 12, para celebrar un funeral multitudinario. Ha sido, buenas tardes, la última gran ovación al artista. Enar Valerio, vamos hasta Valladolid. ¿Cómo se han vivido esos últimos momentos? Se han vivido, como dices, con mucha emoción porque ha habido centenares de vallisoletanos que se han querido acercar a despedir a Concha Velasco, a darle ese último adiós, como dices, con un silencio muy emotivo, pero también con aplausos e incluso flores. Los vallisoletanos además han acompañado el cortejo fúnebre hasta aquí, hasta la Catedral, pero también después a su salida hacia el Cementerio del Carmen, donde acaba de ser enterrada en el Panteón de Personajes Ilustres de la ciudad. Valladolid es nuestra casa, es nuestra ciudad, es la ciudad que le dio la vida a mi madre y es un honor que sea enterrada aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los pucelanos, que es una tierra a la que queremos con todo el corazón. Las muestras de cariño hacia el artista no han cesado. Así entregaba la ciudad esta ofrenda floral frente al Teatro Calderón. Además, durante toda la mañana, el ayuntamiento ha mantenido abierto el salón para escribir sobre el libro de condolencias. Y más temas, daremos datos sobre las desapariciones en la comunidad. 1.900 denuncias continúan todavía activas. Hablamos sobre el protocolo por el que se rigen las fuerzas de seguridad del Estado. Un señalamiento de un desaparecido solamente se desactiva cuando esa persona aparece. En 20 minutos vamos a empezar a difundir la imagen. Hoy es el primer domingo de diciembre de apertura autorizada para el comercio. Así pues podrán abrir todos los domingos del mes, salvo el próximo día 10. Sin embargo, los consumidores no han aprovechado esta situación y anticipándose a esto, el comercio de León ha decidido no abrir. En Soria, la campaña de la trufa ya ha comenzado. Las lluvias tardías de mayo o principios de junio, pero sobre todo heladas como la de hoy, hacen prever que esta va a ser una muy buena campaña trufera. La Petra Española está en Burgos. Desde hace unos meses, la iglesia de Gumiel de Izán se ha llenado de turistas que vienen buscando el parecido entre los dos monumentos. Y hoy el cielo tendrá a cubrirse por el oeste con precipitaciones débiles a última hora en forma de nieve sobre los 1.200 metros. Las temperaturas se mantienen frías. Este es el momento en el que al paso del coche fúnebre, la ciudad de Valladolid entrega una corona de flores frente al Teatro Calderón. Ha sido minutos antes de llegar hasta la catedral. Eso ocurría a muy pocos metros de la catedral de Valladolid, hasta donde se han agolpado centenares de personas para despedir a Concha en este gran funeral. En Arra. Sí, los alrededores de la catedral se han llenado de admiradores, como decíamos, y el interior de amigos y familiares que han querido dar así el último adiós al artista vallesoletano. Ha sido una misa funeral oficiada por el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, en la que incluso hemos podido escuchar uno de los temas que más famosos le hizo a Concha Velasco, la chica Yeye, se ha podido escuchar dentro de la catedral. Ha sido un emotivo homenaje, un último adiós a una artista polifacética, como han querido destacar aquí los ministros de Transportes e Igualdad, los vallesoletanos Óscar Puente y Ana Redondo. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León también ha destacado el carácter conciliador de esta gran artista, de quien ha destacado todas sus cualidades como actriz. Una actriz que además recibió el premio de Castilla y León de las Artes hace 10 años, en 2013. De verdad que no me esperaba esto, no me lo esperaba. Estamos realmente emocionados. Muchísimas gracias. Estoy convencido que hoy en el cielo se está cantando una chica Yeye y hoy, si cabe aún más, en el cielo hay ternura. Una artista, como digo, superlativa y hoy el mundo de la cultura de España está muy triste. Estamos todos muy tristes. Probablemente la actriz más completa que hemos tenido en nuestro país en el siglo XX. Y bueno, pues una grandísima vallesoletana. Una mujer que con su vida demostró que siendo fuerte, siendo valiente, se puede llegar a lo más alto. Y anoche los reyes se enviaron un telegrama a la familia lamentando que con ella se va la actriz, cantante y bailarina que les acompañó desde siempre con su sonrisa. Y para homenajear y dar el reconocimiento aún más que se merece, ya se están planteando varias opciones, Enar. Sí, hoy el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, comentaba que le gustaría que se pudiera incorporar una nueva espiga a la Semana Internacional de Cine. Un nuevo reconocimiento que llevaría el nombre de la actriz sería la espiga Concha Velasco. Pero también hemos conocido que los próximos premios Goya, que se celebrarán en Valladolid en febrero, sus compañeros del séptimo arte le rendirán un más que merecido homenaje. Y mientras tanto, en el Ayuntamiento de Valladolid, continúa el goteo de personas que se quieren despedir de la actriz, escribiendo unas palabras en el libro de condolencias. ¿Hasta cuándo va a continuar? Ha abierto ese punto, Frank Calvo. Pues quedan pocos minutos porque a las tres de la tarde se cerrarán las puertas de este salón de recepciones, hasta donde se siguen acercando multitud de personas para despedirse de una manera más personal de Concha Velasco. Los que lo desean pueden escribirle unas palabras de cariño en el libro de condolencia, recordando sus obras de teatro, sus películas o sus canciones. Otros también se acuerdan de sus visitas a Valladolid y de la cercanía que la actriz tenía con sus paisanos. Si les pedimos que nos hablen de Concha Velasco... De Concha Velasco los recuerdo de que fue una gran artista, una gran actriz. O sea, me encantaba la Concha Velasco, la verdad. De la primera que fue la que la hizo famosa, Las chicas de la Cruz Roja, me parece que era. Las chicas de la Cruz Roja... Sí, sí que era, pero la Velasco nos dejó muchas películas más. Y lo mejor que ha hecho fue cuando Santa Teresa de Jesús. Que era una artistaza como la copa de un pino. Sin dejar de lado su faceta más personal. Una persona muy humana, muy transparente y que nos ha hecho pasar buenos ratos. Es que era guapísima, era guapísima. Y eso que no era nada raro verla por Valladolid. Mis padres la conocían y mis abuelos. Y le entregamos allá por el noventa y tanto, es un diploma. Lo poco que la conocí, me hizo cambiar seis veces un asiento. O sea, no, ese asiento no, ahí no, es que no lo termino de ver. Otra vez en otro lado. Se la veía con carácter, pero era, yo creo, una muy buena persona. Sin duda, su legado va a quedar para la posteridad. En todos los karaoke con las amigas, la chica ye ye cae siempre. No te quiero, se te va. Ye, ye, que te quiero de verdad, ye, 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 ye. Y te das que me necesito de ya. El año pasado, en Castilla y León, se tramitaron 1.438 denuncias por desaparición. 1.900 de larga duración continúan activas. Aquí están viendo los datos. Es decir, no se ha localizado aún a la persona. Burgos es la provincia que contó con el mayor número de desaparecidos en la comunidad, con 8, concretamente. Y en Salamanca, un operativo iba a buscar de nuevo, entre ayer y hoy, a un montañero desaparecido en la Sierra de Béjar hace ya un año. Lidia Bartolomé. Sí, aquí en Salamanca se sigue buscando al montañero que desapareció hace casi un año, en concreto el 29 de diciembre del 2022, en la Sierra de Béjar. José Antonio, de 45 años, era natural de Cataluña y había venido a pasar las Navidades al pueblo de su pareja cuando salió a realizar una ruta senderista por la zona de Candelario. Fue ahí donde se le perdió la pista. Desde entonces se han organizado numerosos dispositivos de búsqueda, aunque todos han finalizado sin éxito. De hecho, este mismo fin de semana, la Guardia Civil tenía previsto hacer un macrooperativo donde iban a participar numerosas unidades, aunque finalmente sí ha tenido que suspender por las malas previsiones meteorológicas. Desde hace más de 13 años, SOS Desaparecidos trabaja día tras día para localizar a cientos de personas en nuestro país. Explicamos que en 20 minutos vamos a empezar a difundir la imagen, 20 minutos. Joaquín y otros 60 voluntarios están tras el teléfono cuando alguien llama desesperadamente. Quien te llama es el papá o la mamá de un joven, si la persona que ha desaparecido es vulnerable. Ayudan de forma desinteresada y están en contacto directo con las fuerzas de seguridad del Estado. El grupo que va a llevar la investigación se entrevista con el entorno familiar o el entorno de la víctima, porque es muy importante en esas primeras horas crear un perfil de la persona desaparecida. E insisten, no es verdad que haya que esperar 24 horas para denunciar. Personas vulnerables, personas mayores, que es muy importante que no se pase, que no se deje pasar ese tiempo. El año pasado en la comunidad se contabilizaron hasta 438.000 denuncias por desaparición. Solamente se desactiva cuando esa persona aparece. Y quizás en un momento dado, pues hay una pista. Acudir a ellos en las primeras horas puede salvar muchas vidas. En esta finca, que están viendo de Murcia, detenían la semana pasada al líder de una secta donde se consumía mercurio purificado. En las ceremonias se distribuían sustancias psicoactivas para someter la voluntad de los asistentes. Hemos hablado con un experto zamorano en sectas para que nos cuente cómo siguen operando centenares de ellas en toda España. Sectas que en su gran mayoría ahora son aquellas que ofrecen el reclamo del bienestar personal, la meditación o la relajación. Las de apariencia u origen religioso, según el experto Luis Santamaría, serían poco más del 10%. Sectas en cuyas redes podríamos caer cualquiera. No hay perfiles más proclives, solo circunstancias personales. Además, ahora se valen también de las redes sociales. A lo mejor en nuestra ciudad o en nuestro pueblo hay pocas sectas o ninguna, con un espacio físico, con personas reales que nos pueden parar para decirnos algo. Pero hay este internet con todas las sectas del mundo a nuestra disposición o nosotros a disposición de ellas. Cada vez conocemos más casos de personas que han entrado a través de las redes sociales. Nuevas tecnologías que sirven de captación y también de herramientas de control. Telegram, de WhatsApp, de cualquier herramienta de estas que pueden servir para las sectas para llegar a controlar la información que llega al sujeto y llegar a determinar toda su vida. En todo caso, según Santamaría, sí se puede salir de una secta. Lo difícil es la vuelta a la realidad, el recuperar la personalidad que la secta había suprimido. El Partido Popular endurece su discurso. Ha convocado esta manifestación en Madrid en contra de la amnistía. Bajo el lema, en defensa de la Constitución y de la igualdad, Núñez Eijó ha tildado de bochorno las negociaciones entre el PSOE y Jules. Por eso le decimos al mundo, España es mucho más que el gobierno actual. España es mucho mejor que el gobierno actual. España es una nación fiable, democrática, antigua, con historia y con futuro. Y estas son imágenes de Francisco Galindo, el verificador internacional escogido por el PSOE y Jules. Ha sido embajador de El Salvador en Francia y en el alto comisionado de ACNUR. También fue testigo de las negociaciones del gobierno de Colombia con las guerrillas de las FARC, que finalizó con un acuerdo de paz. Y desde un acto de los socialistas vascos, Salvador Illa ha censurado a los que abogan por la crispación crítica que se está instrumentalizando, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial y pide a los partidos que se pongan a trabajar. No desde la calle, desde las instituciones, para poder transformar las cosas. Y haciéndolo con respeto, no con crispación, ni generando insultos, con respeto. Para llegar a acuerdos, para buscar aquello que nos une a los ciudadanos. Porque las grandes cosas se consiguen con tenacidad y poco a poco, paso a paso. Eso es la política. Esto es la política. Este es el compromiso político. Ni inhibirse, ni indignarse, comprometerse. Y fuera de España, un hombre ha matado en París a un turista alemán y ha herido a otras dos personas. Ocurrió anoche. El atacante, un francés de 26 años y con problemas psiquiátricos, acuchilló a la víctima al grito de Alá Esgrán. Y después de la tregua, se intensifican los ataques en Gaza. Más de 700 palestinos han muerto en las últimas 24 horas y jamás asegura que no liberará más rehenes israelíes hasta que no haya un alto al fuego. Mientras, llega a cuenta gotas la ayuda humanitaria. 50 camiones han entrado en la franja. Sin comisiones, sin condiciones. Tengo gratis una tarjeta de crédito y una de débito. Y lo mejor es que me da una rentabilidad de forma indefinida. Y es un producto especial. Es una cuenta corriente. Papá. ¿Ya sabes cuál quieres? Es más corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com Hoy es el primer día festivo de apertura autorizada para el comercio en diciembre. Este mes podrán abrir las tiendas todos los domingos, salvo el próximo. Además, los últimos festivos coinciden con los días de Nochebuena y Nochevieja, en los que abren con horario reducido. De esta manera, los consumidores podrán disponer de más tiempo para realizar sus compras. Aunque en León, por ejemplo, el comercio local no ha abierto. Andrés Berlanga. Primer domingo de apertura autorizada en diciembre para los comercios de Castilla y León, que pretendía ser el pistoletazo de salida para las compras navideñas. Sin embargo, aquí en León el comercio local ha optado por no abrir. Y frente a esto están como alternativa los centros comerciales a los que únicamente han acudido aquellos que no pueden comprar otro día de la semana. Las bajas temperaturas, la posibilidad de comprar otros días del mes y el hecho de dejar las compras para el último momento son las causas de que la poca actividad de esta jornada esté únicamente en los centros comerciales. Supongo que será por la costumbre de no abrir los domingos nunca. Depende también a lo mejor de los trabajadores, que abrir el domingo es muy fastidiado. Aquí, por ejemplo, tienes todo agrupado en un chisme y casi no te mueves de aquí, no tienes que andar y estás calentino y todo. Bueno, pues por el frío. He cogido el coche también y he dicho así, no paso frío. Estos días las compras no solo se mantienen en tienda física, sino también en el negocio online. Se estima que el 60% de los españoles compra varias veces al mes a través de portales web con un gasto medio de 167 euros. Comodidad, ganar en calidad de vida o ganar tiempo son algunos de los motivos principales a los que se suma el acceso a bienes y servicios en el medio rural. Puedes comprar a cualquier hora. Normalmente suelen hacer como rebajas. Hombre, es más cómodo porque al final llega a tu casa y demás. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando vas a tienda y ves la calidad, pues es un poco más visual. Más diversidad o más facilidad de acceder a lo que necesitas. De vez en cuando siempre cae algo. Sí que es verdad que estoy habituada a comprar por internet. Y ojo a esto porque la localidad Zamorana de Bermillo de Alba está prácticamente incomunicada. Sin teléfono fijo y con muy poca cobertura. Los vecinos piden una solución urgente. Pablo Carretero. En unos tiempos en los que el teléfono móvil se utiliza para prácticamente todo, los vecinos de Bermillo de Alba no tienen cobertura. Pero es que ahora el problema se hace más grave porque les han cortado la línea fija. La subdelegación del gobierno y la empresa no les han dado por ahora ninguna solución y se sienten desamparados. Desde aquí se ve todo el pueblo. Es uno de los sitios con más cobertura y con suerte, una raya. En cuanto bajamos un poco del alto, sin cobertura de red. Antes se podía acudir al teléfono fijo. Ahora, si lo descolgamos, no se oye nada. Se ha reclamado que nos instalen una antena de telefonía móvil. Y como es de carácter privado, no nos han... Se hizo un escrito al subdelegado de gobierno. Dijo que las compañías eran privadas y al ser privadas ellos no podían entrar en eso. La empresa tampoco da ninguna solución y los vecinos necesitan el teléfono para su día a día. ¿Y si tienen una situación de emergencia? Tengo que salir como ahora, que he estado dos horas en el alto, esperando a que me llame por teléfono. Tengo que llamar al médico, tengo que llamar al banco, tengo que llamar a muchos sitios. ¿Me entiendes? Y nos han dejado completamente desprotegidos. Si a mí me pasa algo de noche o de día, a cualquier hora, ¿qué hago? ¿A quién llamo? Que yo era el teléfono que tenía. Me llamaban los primos, los hijos, todos. Ahora no me llaman nadie. Bermillo de Alba pertenece al Ayuntamiento de Fonfría. Desde el consistorio, la esperanza la ponen en la llegada de la fibra óptica. Entendemos que se atenten unas semanas. Igual se puede demorar un poco más. Lo que no pueden estar los vecinos es sin acceso a lo más básico, que es el servicio de emergencias. La subdelegación del gobierno asegura que el despliegue es inminente y que está en constante contacto con el Ayuntamiento. La avenida de la Constitución es una de las vías de entrada a la ciudad y una de las arterias que más circulación soporta. Los vecinos últimamente se vienen quejando del ruido, pero no de los coches, sino de los estorninos. Unos estorninos que vienen aquí al atardecer y generan mucho ruido, pero también mucha suciedad. Sus excrecciones empiezan a convertirse en un problema y el Ayuntamiento quiere solucionarlo. El Ayuntamiento actualmente tiene contratado un cetrero. Este cetrero hace unos trabajos de disuasión a través de animales y de otros sonidos en los que intentan mover esta colonia de estorninos, que este año, dado las altas temperaturas que todavía hemos tenido hasta casi hoy, no han migrado. No han migrado, son una colonia bastante amplia y por conversaciones que hemos tenido con la persona con el cetrero encargada de hacerlo, pues la verdad que le está costando mucho desplazarlos a las zonas exteriores de la ciudad. Los productores de trufa negra de Soria aseguran que esta va a ser una muy buena campaña sujetos a la climatología. Eso sí, dicen que las previsiones son bastante positivas. Frente a la sequía del año pasado, las lluvias de estos meses parece que han sentado bastante bien. Andrea Altelarrea. Sí, las previsiones para este año se prevén buenas o al menos mejores que las de la campaña pasada, aunque ya nos dicen que todo depende de la climatología. Los productores de trufa ya han comenzado con la recogida. Algunos llevan semanas cogiendo las primeras trufas. Aquí en Soria, además, esta empresa lo hace de manera especial con esta cerdita. Son los únicos en España que recogen la trufa de esta forma. La recogida de la trufa arranca bien pronto por la mañana. ¡Uy, ya! ¿Dónde, eh? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde, eh? Buya tiene siete años y está adiestrada para buscar trufa. Es la única en España que cuenta con licencia. Es una cierta enana de raza minipig, pero le hemos adiestrado desde chiquitina, desde... tenía dos meses. Los productores este año se están frotando las manos. La campaña ha empezado en fecha. El año pasado, por ejemplo, hasta mediados de enero no hizo frío, no heló. Entonces la campaña se alargó mucho hasta enero. Eso fue perjudicial porque mucha de la trufa se había estropeado. Este año, pues bueno, los fríos han llegado antes. Soria es uno de los grandes productores y exportadores de trufa negra, la auténtica. El 80 al 90% de la producción va todo al extranjero. Y del cuidado de las plantaciones depende la calidad del producto. Caracteriza la dureza del campo, la climatología extrema que tenemos, los fríos. En definitiva, una joya culinaria con sello soriano que se podrá disfrutar todavía más este año en nuestra gastronomía. El uso de productos vegetales con finalidad terapéutica está en alza. Cada planta tiene un principio activo y se puede dosificar perfectamente para diferentes enfermedades, digamos. Es el uso de plantas para ayudar en enfermedades. La conocida como fitoterapia cuenta con aval médico y sus usos van desde la prevención hasta la medicación para diferentes dolencias. Las plantas medicinales no son para dolencias, infecciones muy graves, cosas muy serias. El consumo de plantas mejora la calidad de vida del paciente o incluso puede llegar, en muchos casos, para pequeñas dolencias crónicas, a sustituir una medicación. En algunos supuestos oncológicos puede ser un complemento que favorezca la quimioterapia. Plantas que ayudan, por ejemplo, a mantener las defensas en un tratamiento de quimioterapia o alimentos muy nutritivos que van a hacer un aporte extra de proteínas que es fundamental en un tratamiento oncológico. La eficacia demostrada en hongos es superior a la de otras plantas y sus garantías de seguridad están demostradas. Es muy difícil, digamos, llegar a intoxicarte, por no decir que es imposible, porque tú te puedes tomar un poquito y tienes poca efectividad o te tomas por error tres veces más y no pasa absolutamente nada. Recuerdan que la fitoterapia debe ir supervisada siempre por profesionales. Este comedor medieval se ha montado en Salamanca, hoy en el Colegio Orzobispo Fonseca, para degustar la histórica olla podrida. Una receta que ya se hacía aquí a los estudiantes en el siglo XVIII. Entre los comensales, el cocinero José Andrés. Hay muchas recetas que a través de los siglos son las que más o menos se siguen repitiendo o mejorando, modernizando, pero bueno, en esencia poder tener aquí a este grupo de cocineros y poner todos estos ingredientes y sentarte a la mesa, no tener que pensar y disfrutar de un menú que va a ser largo y de estrecho tampoco. Estos son de los largos y gruesos. Este espacio da buena cuenta de la relevancia internacional de Adolfo Suárez, una de las últimas novedades en su casa natal, la colección de medallas y condecoraciones cedida por su hijo, entre las que destacan estas dos, la Real Cruz y el Real Collar de la Orden de Carlos III, las máximas condecoraciones civiles en nuestro país. Cuando Adolfo Suárez fue bautizado con esta ropa, pocos podían presagiar que muchos años después recibiría el premio Príncipe de Asturias. Entre medias una brillante carrera política y ambos elementos, junto a otros premios, se encuentran ahora en la misma sala de su casa natal. Y luego tenemos los libros de condolencias que se abrieron en distintas embajadas, la mayoría de las portadas de todos los periódicos importantes del mundo dedicaban una parte al fallecimiento de Adolfo Suárez, desde luego la Prensa Nacional, donde copaba todas las portadas. Pocas personas han contado con tantos reconocimientos y condecoraciones como él, y por tanto la colección de medallas que se guarda en esta sala es única. Destacaría la Gran Cruz y el collar de la Orden de Carlos III, que son las dos condecoraciones más importantes que hay a nivel nacional. Pero esta colección quiere seguir creciendo. Está tratando la mujer de Adolfo Suárez y Llana de localizar el traje que llevaba él cuando le entregaban estos premios o en las ceremonias de gala. Y también se pretende seguir dando vida a este espacio para convertir su casa en centro de la memoria democrática de Castilla y León, o acoger una futura fundación ligada a la figura de Adolfo Suárez. Y nos vamos ahora hasta un pequeño pueblo de Burgos. Allí viven apenas 600 vecinos, pero ahora reciben una multitud de visitas, porque su iglesia se ha hecho bastante famosa. Vamos a Lucia Reño. Podría parecer que estamos en Jordania, pero no, esto es Gumiel de Izan. Y cada día centenares de turistas pasan por aquí para comprobar el parecido de esta iglesia con el tesoro de Petra. Y la mayoría se marchan fascinados, no solo porque sí encuentran similitudes, sino porque detrás de esta famosa fachada se esconden muchos más secretos. Bueno, yo no conozco, no conozco Petra, no he ido a Jordania y no lo conozco. Bueno, pues quizás pueda tener un pequeño parecido. Lo que es la portada, la entrada y todo. Un poco con las columnas y esto y los pilares que tienen, sí. Pues sí que viene bastante gente, sí. Entre 60 y 70 por la mañana y 60 y 70 por la tarde, o sea, unos 120, 140 personas, que un día normal pues es mucho. Muy bonito, una joya. Después de la fachada lo más importante es el retablo mayor, que es del siglo XV, a finales del XV, que hay muy poquitos en España. Y Concha Velasco ya descansa a esta hora en el cementerio del Carmen de Valladolid, junto a los ilustres de su ciudad como Zorrilla o Miguel de Libes. Allí siempre brillará la chica Yeye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!